¿Cómo promover tu multinivel por internet? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos porque estamos emprendiendo encontramos una oportunidad nos hablan de esta oportunidad nos enamoramos de ese proyecto vemos el potencial que tiene vemos la visión pero luego nos encontramos con que hay unos eslabones que faltan en el camino decimos pero es que yo no sabía es que pero empiezan a ocurrir muchas piedritas en el camino que a veces nos desaniman o nos hacen creer que no vamos a lograr lo que nosotros siempre pensamos que íbamos a lograr y la realidad es que el mundo está cambiando ya las cosas no son como antes es algo que tenemos que aceptar tenemos que acomodarnos al cambio en todos los aspectos pero más que todo se está viendo en el aspecto de los emprendedores como somos nosotros hoy yo te voy a hablar de realmente cómo el internet ha cambiado mi vida dramáticamente yo empecé a trabajar en el mundo del multinivel en el 2007 y con un sueño de poder ser libre poder dejar mi trabajo poder estar con mis hijos yo creo que el sueño que muchos de nosotros tenemos y no fue hasta que yo no incorpore el internet a mi mundo empresarial que yo pude lograr ese sueño no sé si todos me conozcan verdad aquí veo unos nombres conocidos pero no sé si todos me conozcan para mí para mí es un placer que estén aquí mi nombre es Mariela Torres soy puertorriqueña y ya llevo nueve años viviendo aquí en Texas me mudé para acá siguiendo a mi esposo aquí César Costa llevamos muchos años juntos más de 20 años juntos tenemos dos hijos maravillosos Luis Alberto y Valeria y cuando en Puerto Rico hubo un cambio en la economía para el 2008 y nos vimos obligados a tenernos que ir porque su trabajo le exigió transferirse acá pues en aquel momento para mí fue no fue algo grave dije ok yo no te preocupes yo trabajo yo me acomodo pero yo no sabía que para yo poder realmente tener un buen estilo de vida yo iba a tener que invertir un montón de horas trabajando y en aquel momento tampoco me molestó dije olvídate trabajamos aprendemos hacemos lo que hay que hacer no fue hasta que yo vi a este chico que ven aquí lo veo ya en universidad con barba con bigote que yo dije wow él está creciendo y yo ni siquiera estoy en mi casa fueron momentos fueron momentos que realmente me hicieron determinar que yo tenía que hacer algo para yo poder estar con ellos y es ahí donde llegara mi vida el mundo del multinivel analicé muchas oportunidades no te voy a mentir compré todos los que todos los multiniveles que me interesaban los compraba los productos pero no hablaba de ninguno hasta que no llegara uno que hiciera esa conexión conmigo que yo dijese aquí es este es el que es me siento identificada me siento conectada y me di cuenta de algo muy bueno y es que todos son buenos todos son buenos realmente inclusive yo creo que por eso es que a todos les va tan bien porque el producto es tan y tan bueno que es imposible que no se consuma pero hasta que hasta que llegó el momento que conecté con una oportunidad específica a mí personalmente me encantan las ventas a mí María Ema Torres pero yo sé que no todo el mundo nació así y pues pero si todos tenemos metas es ahí entonces cuando yo digo bueno vamos a arrancar mi negocio vamos a hacer esto bien vamos a abrir reuniones centrales vamos a hacer aquí allá eventos excelente excelente logré lo que quería logré tener una red gigante logré la tercera posición de la compañía en tiempo récord para mí la logré en seis meses mi prima la logró en 90 días con el internet pero eran logros que que me daban a mí a entender que realmente yo iba a poder lograr poder salir de mi empleo poder estar con mis hijos pero en aquel momento me encontré con que para poder lograr lo que estaba logrando estaba usando demasiado tiempo de mi tiempo libre para dedicarle a mi negocio y en mi caso personalmente eso me estaba afectando porque tengo dos hijos aunque no tengo hermanos ni mamá ni papá y soy sola pero esos dos hijos me necesitan más aún porque no tengo a nadie que me ayude con ellos y es ahí entonces donde digo ¿qué hago? o hago algo o voy a terminar viviendo mi vida entera en una oficina que definitivamente esa no era la meta y es ahí entonces donde pues empiezo a buscar información y me doy cuenta realmente de que todo el mundo está en el mercado americano estaba dirigiéndose a crear sus presencias en internet inclusive para aquel momento hubo un problema con mi equipo no con mi equipo no conmigo directo sino en la red como tal y hubo muchas personas que cayeron fue el primer golpe que yo vi de mis compañeros que me impactó porque yo era nueva realmente y estaba empezando a conocer este mundo y yo dije wow imagínate que yo esté con un cheque de 20 mil dólares y de repente se cayó esto me muero y después de todo el trabajo que yo le he dedicado realmente fueron cosas que como le decimos acá en Estados Unidos red flags banderitas rojas que me decían ok está bien tener tu multinivel pero tú necesitas también tener tu presencia en internet ¿verdad? porque las compañías pueden ir y venir pero tú nunca vas a cambiar eso es algo que tenemos que ver y entender porque realmente tenemos que crear una presencia que dure que nosotros podamos mover lo que sea y la gente nos siga por quienes somos por nosotros ¿verdad? no por la marca que representamos bueno es ahí cuando te puedo decir honestamente que me va súper bien estaba ya en 6 mil dólares de residual estaba afiliando 10 personas al mes viendo en popas realmente me encantaba pero tenía un problema y era que nadie me conocía yo era mi compañía todo el mundo me miraba por el nombre de mi negocio y realmente esa no era mi intención porque yo como les digo hoy sabemos dónde estamos mañana no sabemos las vueltas que da la vida y realmente yo no soy un nombre de una compañía lo que me hace a mí ser especial y a ustedes también es el tipo de persona que tú eres tu personalidad tu historial el tiempo que tú has pasado en conocer el mundo que estás trabajando tu mercado y eso era algo que yo me di cuenta que yo estaba haciendo mal que era que todo el tiempo hablaba de la compañía 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 y no hablaba de mí y cuando vi lo que estaba pasando a mi alrededor los cambios que estaban ocurriendo me di cuenta realmente que el trabajo que yo estaba haciendo no iba a tener el resultado en duplicación que yo quería si yo no creaba una presencia un poco más sólida sobre mí sobre Mariema Torres Maldonado porque a mí la gente no me buscaba buscaban a mi compañía la gente no realmente no sabía quién era Mariema Torres y honestamente te puedo decir que cuando visualicé esto y empecé a hacerle un cambio a mi proyección vi unos resultados extraordinarios debemos saber que nosotros no controlamos lo que pase en nuestra compañía multimivel sea cual sea lo digo honestamente todas van a tener un plan de compensación van a tener unos bonos van a tener un montón de cosas buenas pero en el momento que ellos decidan cambiarlo lo cambiaron o decidan mejorarlo o decidan ajustarlo cuando tú tienes tu propia marca eso nadie te lo cambia nadie te lo quita eso es algo que tú solo lo manejas y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención porque era algo mío yo no yo no dependo de de realmente del trabajo de otras personas para yo poderme mover y decidí entonces empezar a buscar un nombre que me identificara yo bueno pues vamos a empezar a crear esto desde cero y le estoy hablando para el 2007 2008 cuando todavía el internet no estaba tan fuerte como está ahora ahora las herramientas son mucho más grandes ¿verdad? y empiezo yo con que ok voy a buscar un nombre voy a buscar empiezo a comprar capacitaciones como locas capacitaciones americanas para ver cómo realmente yo podía hacer esto porque pues tenía la idea pero todavía me faltaban como unos eslabones en el rompecabezas pero sí sabía que yo necesitaba un sistema de prospección que fuera más allá de lo que yo podía hacer verbalmente porque yo puedo prospectar mi urbanización y la escuela de mi hija y el equipo de pelota de mi hijo etcétera pero yo no puedo llegar a los 70 países que están en mi multinivel estando yo en Texas ¿ves? y fueron cosas que me me hicieron decir ok bueno vamos a trabajar esto que si fue fácil mira no no fue fácil me tenía que levantar a las 5 de la mañana a estudiar porque trabajaba a las 8 y luego llegaba por la tarde y tenía que atender la familia fue un poco duro pero sí te puedo decir que aprendí un montón aprendí un montón y el conocimiento es poder realmente mientras más tú sabes mejor te vas estoy convencida de eso y me di cuenta de 3 factores que nosotros los networkers enfrentamos 3 retos digamos ajá 3 retos número 1 carecemos de falta de atención usualmente el distribuidor de venta directa y observe lo que lo que les voy a comentar opera en la oscuridad siempre pone la compañía al frente mira Mariema te voy a estos productos que tienen este este té verde y tienen este ingrediente patentizado y aquí allá y allá y no nos damos cuenta que lo que estamos poniendo al frente es el producto por encima de nosotros el producto no necesita tanta publicidad quien necesita darse a conocer y resaltar eres tú porque al final tú lo que quieres hacer es sobresalir entre medio de todos los demás distribuidores que también están distribuyendo lo que tú ofreces la diferencia entre yo unirme a Mariema o a César va a ser quién me ayuda mejor a mí quién es mejor ser humano quién es tiene un mejor sistema de capacitación quién me puede dar la mano de mejor manera que X yo Z y yo me di cuenta cuando estuve preparándome para crear mi marca personal que nosotros los marketers los networkers todo el tiempo ponemos primero la marca al frente la marca la marca la marca no 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 pensamos en que realmente nosotros no somos la marca la marca tiene la suerte de tenernos nosotros como distribuidores y y es algo que que pues debemos tomar en cuenta porque la gente se une a gente no se unen a productos y por eso a veces recibimos tantos rechazos porque no sin darnos cuenta no nos interesamos a veces hasta por lo que las personas nos están diciendo simplemente le llevamos el producto producto de frente producto de frente y eso no está bien definitivamente no está bien eso crea una inseguridad increíble ¿por qué? porque hay tanto rechazo nos da miedo vivimos con con esa falta de atención todo el tiempo estamos dándonos terapia nosotros mismos para poder decir ok bueno vamos a dar una presentación o vamos a tocar una puerta o vamos para el centro comercial en mi caso personal y lo digo bien personal los no no me afectaban tanto como a mi esposo por ejemplo mi esposo si se caía se caía y me lo decía y un día me dijo unas palabras que me llegaron al corazón porque viene el reflejado mi equipo y me dijo Mariemma el ser humano no nació para ser rechazado y cada vez que salimos a la calle eso es lo que recibimos y yo decía pero entonces ¿por qué? ¿por qué? el sistema nos dice que hagamos algo que nos va a hacer sentir así y te puedo decir que mi análisis es que le estábamos hablando a las personas que no estaban buscando lo que nosotros estábamos ofreciendo porque ahora cuando yo descubrí esta manera de trabajar que te voy a compartir ¿verdad? yo trabajo con gente que está buscando lo que yo tengo ahora mismo yo estoy dando esta presentación tengo la sala llena de personas que están atentos a recibir la información que yo tengo porque esto les resuelve un problema si yo me fuese al centro comercial y pusiese una cartulina y empezar a hablar de esto me van a ignorar porque no están en esa misma mentalidad de networkers como estamos nosotros ahora mismo acá y eso crea inseguridad crea una baja autoestima como emprendedor como les digo no nos damos a conocer el nivel de persistencia de nosotros es bien bajo muchos de nosotros no aguantamos la presión y les puedo decir honestamente que aquí nos caemos aquí se caen se caen muchos a la hora de que del rechazo de que tienen que seguir tienen que seguir ya no saben qué hacer no es lo mismo tú decirle a un nuevo distribuidor bueno mira Mariema aquí tienes tu paquete tienes estos bonos tienes esto y también te voy a enseñar un sistema de prospección donde tú vas a poder atraer personas hacia ti que están buscando lo que tú ofreces y de ahí entonces tú haces tus ventas ya es distinto porque no es como quien dice hazte la lista y llámate a todo el mundo que yo no estoy en contra de eso para nada yo creo que la lista es súper crucial y los referidos son de las mejores fuentes de afiliación que existen inclusive soy fiel creyente de todos los eventos he ido a todos los eventos que he podido de las diferentes oportunidades que he representado pero sí creo que hay que hacerle unos ajustes al sistema bueno es ahí entonces cuando yo decido crear mi presencia en internet bueno verdad que como les estaba comentando creo el blog creo en historia empiezo a hacer todo desde cero 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 dos mil siete dos mil ocho por ahí y quieren ver realmente el alcance que tiene un blog porque es increíble se lo puedo decir honestamente el tú crear tu presencia en internet te da un alcance tú estando en tu casa increíble bueno qué mejor prueba que tener la sala llena ahora mismo de personas de diferentes partes del mundo Panamá Perú Colombia Estados Unidos y yo estoy en Texas es una maravilla de verdad se lo puedo decir si la sabes utilizar y si te une verdad a un buen equipo a una buena escuela en el primer año que yo tuve que yo tuve mi primera página mucho antes de plataformas optimizadas y de todas las nuevas cosas que hay ahora yo tuve en los primeros seis meses quince mil novecientas quince visitas quince mil novecientas quince personas que miraron mi página que yo estaba trabajando en una oficina yo no estaba allí presente de los cuales trece mil setecientos cincuenta y cuatro eran nuevas personas porque eso Google te da todas las estadísticas veintisiete mil ochocientas ochenta y una personas miraron mi página tenían un promedio de duración en mi página de dos minutos que eso para un principiante y sin las herramientas que tenemos ahora mismo era increíblemente bueno ¿por qué? porque estaba trayendo gente a donde mí que estaba buscando exactamente lo que yo estaba ofreciendo si tú estás ofreciendo un servicio de perder peso sin hacer ejercicio digamos así inventando tú hablas exactamente de eso tienes algún padecimiento de salud donde no puedas ejercitarte pues mira aquí te puedo enseñar y empiezas a posicionarte como experto en la materia si estás hablando por ejemplo de un servicio de vender casas si eres corredor de bienes países puedes hacer tu listado a través del internet puedes hacer campañas para también dirigir la gente ahí yo te aseguro que 15.915 personas extra en tu exponiendo tu negocio vas a cerrar muchas ventas las vas a cerrar y más cuando se amarran todas las herramientas que vienen amarradas a lo que es la marca personal hoy te voy a mencionar el blog y te voy a mencionar el canal de YouTube el canal de YouTube cuando yo arranqué te puedo decir que yo pensaba que nadie me iba a ver yo decía yo estoy aquí en Texas en un pueblito ¿qué le va a importar a la gente lo que yo tenga que opinar? son conversaciones mentales son conversaciones mentales porque sí la gente está buscando aprender la gente está buscando crecer están buscando poder lograr lo que tú estás logrando así sea un mini logro en tu mente dos ventas ponte eso es un logro eso es un logro versus el que tiene cero ventas pero ese momento yo no lo entendía pero como quiera me lancé y eso es algo que si les puedo pasar un tip de oro lánzate lánzate aunque tengas miedo lánzate aunque tengas conversaciones mentales de que nadie te va a hacer caso porque no es real sí te van a hacer caso es ahí entonces donde te puedo decir que tuve tres mil seis visitas en mi canal lo cual para mí honestamente fue increíble porque por favor tres mil visitas cuando realmente tú estás en tu casa fue un video que hiciste desde tu cámara desde tu computadora o sea y esto sigue en crecimiento constante el mismo youtube te da las estadísticas de todo son muchas personas que te pueden ver por internet son plataformas distintas que ofrece el internet gratuita youtube es gratuita google es gratuito instagram es gratuito facebook es gratuito twitter es gratuito periscope es gratuito o sea tenemos todo en bandeja de oro y todo te tira gráficas que tú puedes ver de dónde está llegando la gente si están llegando más de españa si están llegando más de panamá si están llegando de aquí de allá y puedes entonces ajustar tu marketing tu sistema de promoción de la mejor manera posible para llegar a solucionar los problemas a la mayor cantidad de personas que te esté llegando con una situación específica es una belleza realmente ahora bien ¿qué necesitas tener? ¿verdad? ¿qué necesitan tener? ¿qué ustedes creen? necesitas tu blog necesitas tener tu blog bien hecho ¿por qué? yo le voy a enseñar el mío voy a salir de aquí y voy a ir a mi blog porque quiero que lo vean mira tu blog tiene que tener tu cara tu nombre y lo que tú haces en ningún momento tu producto eres tú debes de crear tu historia tu historia va a hacer que la gente diga oh ok Mariemma tú pasaste por lo que yo estoy pasando ah tú tuviste un empleo y tú sabes lo que es estar horas ahí metidas mira esta soy yo en Panamá con mi familia este fue otro viaje que di gracias a mi marca personal pero yo vengo de una oficina seis años estuve aquí cinco años y medio metida en esta oficina y eso realmente me ayudó a entender muchas cosas que ahora cuando miro a mis clientes y trabajo con ellos les digo no te preocupes yo sé lo que es estar ahí y eso crea afinidad y confianza con tu audiencia porque la gente a través de tu blog puede ver realmente quién tú eres levanta emociones la gente compra por emoción la gente podrá olvidar lo que tú le dijiste podrán olvidar lo que pasó pero no van a olvidar lo que le hiciste sentir esa emoción de que yo voy a poder lograrlo de que voy a poder crear mi marca personal de que voy a poder prospectar a través del internet todo eso lo van a ver cuando vean tu trayectoria y pues es importante que tengas tu historia creada porque si estamos tratando de entrar a un mercado en frío si yo estoy tratando de hacer que José diciendo nombre a lo loco que lo acabo de conocer por internet me compre un paquete de 500 dólares él no me lo va a comprar si él no me conoce si no sabe que realmente yo voy a hacer un buen trabajo y no lo voy a dejar guindando como dicen en Puerto Rico lo voy a dejar colgado y me voy a quedar con su dinero yo sé que yo no lo voy a hacer pero esa persona no lo sabe porque es un mercado frío tu historia ayuda a que la gente diga ok sí 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 es cierto realmente pues mira wow sí tiene hijos tiene familia todo esto te ayuda mucho mucho a crear esas emociones que rigen el poder tener personas que se donan a ti como clientes y como socios además los conectas con tu visión esa visión que te hizo a ti llegar a afiliarte a la oportunidad que estás desarrollando es la visión que tú tienes que transmitirle al mundo y afuera pero nos confundimos y empezamos a hablar del producto el producto el producto el producto y el producto no es la postura que nosotros debemos tomar sino mira yo encontré esta oportunidad ok pero mi visión es poder lograr esto 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 yo veo este mundo así así conecta a las personas realmente con lo que a ti te apasiona yo soy de oportunidades de multinivel que yo digo wow no me llama nada la atención para nada pero hay personas haciendo miles y miles y miles de dólares con esa oportunidad ¿por qué? porque ellos conectaron con su visión y han dicho que otras personas conecten con su visión ¿ves? o sea que va a haber gente alrededor del mundo que va a tener las mismas expectativas que tienes tú ahora ¿cómo te conocen? ¿cómo llegan a ti? es a través de tu marca personal de tu blog además al tú escribir contenido importante para tu audiencia los buscadores de Google te encuentran hablando un poco técnico cuando tú escribes contenido en un blog a través de Google constantemente escribiendo contenido que es aquí ¿verdad? donde ves los artículos que constantemente se escriben Google ve eso ve que oh Mariemma está poniendo todo el tiempo artículos si alguien está hablando de multinivel alguien que pone un artículo una vez al mes y estoy yo que pongo artículos cuatro veces al mes como mínimo y eso es poco pero vamos a decir ¿a quién van a recomendar como persona capacitada para ayudar a la persona que pregunta por multinivel? ¿al que pone un solo artículo o al que pone cuatro artículos? ¿al que pone cuatro? Google está pendiente de todo de todo inclusive las gráficas que les enseñé de YouTube y de mi blog vienen de Google Analytics o sea que realmente Google está mirando todo lo que ocurre y nosotros debemos aprovecharnos de eso y debemos aprovecharnos de que el mercado hispano está arrancando en este campo del internet los multiniveleros también ahora es el momento de tú empezar a crear tu marca personal con autoridad ahora bien tú dirás ok ¿cómo la voy a crear? me encanta pero no sé cómo crearla yo te voy a enseñar cómo hacerlo pero te quiero enseñar también la maravilla de esto cuando tú tienes tu blog creado ahí me fui ahí me salí perdón cuando tienes tu blog creado el blog te permite poner lo que se llaman páginas de captura ¿quiénes quieren crecer la lista? yo, yo, yo ¿verdad? cuando tú tienes páginas de captura tú puedes agarrar personas que están buscando lo que tú ofreces ustedes por ejemplo dejaron su correo para poder estar aquí en el webinar y les llegó un enlace por el correo automáticamente están en mi lista o les llegó un correo también desde a Weber están en mi lista es una manera de yo poderlo comunicar con ustedes sin ni siquiera tener que levantar el teléfono eso me lo permite mi blog además de que mi blog yo lo puedo amarrar a Facebook se lo voy a enseñar desde Facebook y todo esto es gratuito o sea la unión entre todo desde Facebook tú puedes crear un centro de comando extraordinario para tu blog aquí todo conecta voy a enseñarles puedes conectar tus redes sociales conectas tu canal de YouTube tú puedes conectarlo todo aquí si tengo mi blog conectado aquí no tengo mi forma de contacto fíjate ya tengo otra página pero tú puedes hacer tu centro de comando directamente desde tu blog desde tu fanpage y le puedes comprar tráfico la gente la gente viene y mira oye mira esta muchacha está hablando de este tema que me interesa ¿quién es ella? déjame ver quién es ella déjame buscar aquí Mariemma Torres porque vi que estaba hablando de cómo prospectar oh mira sí ella está aquí ah mira tiene un canal de YouTube ah mira sí y tiene aquí como que vamos a ver qué es eso de mercadeo en línea y van a llegar a tu blog realmente y eso les va a dar confianza automáticamente en su cabecita van a pensar si se ha esforzado tanto en crear tanto contenido no se va a ir mañana y te ayuda a crear esas emociones en las personas que tú estás buscando que creen yo les puedo decir que tienen mucha suerte de que todo está ahora mismo mucho más avanzado porque cuando yo empecé cometí muchos errores yo creé páginas de pues no sabía que la marca personal era yo pensaba que era el producto todo lo que les estoy enseñando hoy yo lo aprendí en un camino bien rocoso pero sí te puedo decir que lo doy gracias a Dios porque hoy sé lo que sé y todo lo que pasa y estoy lista para ayudar a otras personas gracias a que pasé por este proceso pero sí te puedo decir que todas estas personas que yo tengo en Facebook constantemente me están hablando constantemente y yo estoy en mi casa o sea hoy fue un día específicamente que aquí está lloviendo porque hay una tormenta fuera México y los mensajes no paran o sea las personas preguntando por información vamos a ver aquí tengo una señora interesada pero me da miedo quiero seguir adelante aquí esta señora también le manda información hoy ahorita o sea constantemente están llegando esta señora gracias a Dios es parte ya del equipo de la escuela está cogiendo su coaching mañana tenemos cita tengo esta señora me entrevisté con ella esto es todo a través del fanpage full yo estoy en casa José Ramírez es parte del equipo también está cogiendo su coaching Andrés Colbert personas que llegaron a través del fanpage yo estoy en mi casa en Texas con mis niños y claro creando contenido en mi blog y demás pero miren cómo me llega la gente son 169 personas nuevas esta semana interesadas en lo que yo ofrezco 169 sangre nueva ¿verdad? ustedes han oído el término de que sangre nueva es importante para que tu negocio siga creciendo ¿verdad? pues eso te lo permite tu blog y tus redes sociales realmente y tú dirás contra me encanta Mariemma pero cómo cómo yo trabajo eso enséñame ¿verdad? porque no se oye muy bien pero pero yo no sé hacerlo ¿verdad? ¿no tienen preguntas? no pues mira yo te voy a decir cómo lo primero que hay que hacer es tirarse sin miedo tírate sin miedo a empezar a crear tu marca personal no vas a perder nada el tiempo va a pasar como quieras y tú vas a a poder aprender algo que te va a ayudar a te va a ayudar a mercadear lo que sea porque hoy estás envuelto en un proyecto quizás mañana quieres seguir con el proyecto y empezar a enseñar a las personas nuevas técnicas que has aprendido ustedes saben que uno sigue evolucionando y se sigue mejorando y mientras más años pasan más conocimiento todo eso tú lo puedes exponer en un blog y crear sistemas de coaching yo empecé con mis multiniveles como saben ¿verdad? pues ya hoy día yo no estoy solo yo no estoy solo con el multinivel el multinivel sigue produciendo pero yo encontré mi pasión en enseñar marca personal esto a mí me fascina inclusive cuando trabajaba en oficina yo era entrenadora yo era gerente del departamento de entrenamiento de training y me encanta esto me fascina me apasiona me lo gozo ver a las personas liberar su potencial para mí es es la mejor paga que puedo tener y de ahí ha nacido mi escuela ahora tengo una escuela academia de marketing y de ahí han salido mis coachings ahora yo también hago coachings y vendo mis coachings aparte por hora miren cómo se ha seguido ramificando y ahora viene un curso eso es otro proyecto nuevo que tengo porque como les digo esto es un sinfín de cosas distintas que tú puedes crear que sea el ingrediente importante aquí y más especial soy yo no es x o y compañía o x o y x o y soy yo lo más importante qué dice la gente qué dice la gente de la escuela de tirate sin miedo y de este sistema de la marca personal pues mira yadira es una muchacha yadira dávila ella es una muchacha en multinivelera está desarrollando la compañía for life creo que lo dice aquí mira mi mentora maría ma torres fundadora de la escuela de tirate sin miedo me ha sabido llevar por el camino correcto recientemente inició una campaña por internet para promover mi centro de terapias este no este fue jose rivera rápidamente surgieron nuevos clientes posteriormente inicié una campaña para promover el producto principal de mi compañía multinivel en 16 días de campaña mi anuncio fue visto por 41.430 personas de las cuales 2.346 mostraron interés 242 comentaron entre los que había muchos preguntando acerca de cómo adquirir el producto he afiliado a sobre 10 personas en mi multinivel como 3 clientes y 3 personas me han solicitado que los afilie como líderes y lo mejor de todo sin levantar el teléfono para prospectar y sin tener que escuchar el famoso no que solía escuchar cuando tenía cuando hacía mi multinivel de forma presencial yo espero que lo siga haciendo presencial porque él está en Puerto Rico y yo creo mucho en crear un híbrido en crear un híbrido nosotros los hispanos necesitamos una combinación realmente yo lo que he visto es que el hispano le gusta conocerte le gusta hablar contigo le gusta saber que tú vas a estar ahí para contestarle preguntas digamos ¿verdad? a mí también me gusta eso somos así y él cuando llegó a mí José llegó triste triste porque tiene familia tiene trabajo y quería mover su multinivel ya estaba ya había llegado a una posición de presencial pero le había costado mucho mucho trabajo y mucho tiempo le dije vamos a hacer esto crea tu marca ¿verdad? miren los resultados que está teniendo tenemos a Yadi que también tiene su multinivel qué emoción aprender con esta maravillosa escuela cada coaching que recibimos de Mariemma Juli Carilú son tan valiosos importantes que no me perdería ninguno adelante con esos negocios adelante con la presencia en internet ella también madre esposa está en Orlando y está viviendo su sueño de poder mover su negocio porque todos queremos moverlo lo que nos traiciona a veces es el tiempo ¿verdad? el tiempo y la frustración de que bueno invertí tiempo pero entonces no firme a nadie si esa es tu situación definitivamente debes de mirar la posibilidad de empezar a crear tu marca personal ya as soon as possible ella se llama Yadi Davila también la pueden buscar en Facebook o por Google tenemos aquí el de Aníbal de Jesús uno de mis favoritos clientes ¿por qué? porque aplica todo lo que se le enseña y está teniendo unos resultados ha roto récord en su multinivel por tres meses consecutivos ya más de tres pero para ir a la segura de ventas ha roto récord increíble se ha ganado todos los viajes tuve que decirle que no al último viaje porque le estaban llegando demasiado corrido y todo esto por su marca personal antes de aprender con Mariemma sobre el marketing de atracción mi vida dependía del tráfico orgánico tráfico orgánico es de lo que pues de lo que hablamos por ahí de lo que de lo que podemos llegar en el alcance humano sin invertir y tradicional que sabía que estaba sujeto a los ajustes de la economía pero ya que pude aprender cómo generar y crear mi propio oasis de tráfico ahora me paso buscando gente que me ayuda a llenar las expectativas de nuestros clientes ha tenido que buscar empleados para que le trabajen en las llamadas él trabaja mucho en el mundo presencial que bueno que está este ejemplo aquí y él ha tenido que contratar a alguien que le trabaje en las llamadas porque no puede hacerlo todo todo gracias a su presencia por internet que le ha traído este boom le ha creado esta demanda tan grande de gente ahora Sara Álvarez una señora también colombiana vive en Miami ella ha creado su marca personal porque la ha creado en el caso de ella para moverse un multinivel y también porque ella ya sus hijas se casaron está sola en su casa y me dice yo quiero dejar un legado en mi familia y lo que le interesa es instruir a la gente sobre la salud eso es lo que eso es lo que ella le interesa lo ha hecho extremadamente bien le está yendo muy bien mira estaba frustrada porque no le veía la forma del blog hasta que decidí que es muy importante dejarse guiar por personas como ella con el conocimiento y dedicación para poder aprender y sacar adelante este proyecto hoy estoy satisfecha con los resultados obtenidos montó su programa la cocina de Sara bien linda en YouTube hace recetas ella y su esposo son diabéticos tipo C haciendo artículos constantemente acerca de cómo vivir con esa condición moviendo sus productos para mí ha sido una experiencia súper porque a pesar de mi edad pensé que no podría aprender cosas nuevas yo le digo a ella la edad es un número realmente porque si tú tienes unas metas y tú estás claro en eso nada te detiene y les pongo estos ejemplos porque quiero que vean que realmente hay que crear su presencia en internet porque se llega a más gente y si por alguna razón tú no has logrado lo que tú estás buscando lograr con tu negocio multinivel hay que dar ese paso hay que arriesgarse hay que tirarse sin miedo porque no podemos quedarnos haciendo lo mismo porque vamos a tener el mismo resultado y eso no es lo que queremos ¿cierto? Lina Lina está en Bogotá ella está en un multinivel de productos de maquillaje cuidado de la piel hola Marielma muy contenta con tu coaching he aprendido mucho además muchas gracias por nuestras madrugadas porque ella tiene unos bebés y yo me levanto a las 5 de la mañana para poder trabajar con ella para que los bebés no le interrumpan el trabajo ella ya tiene más de 2.000 personas en su fanpage su lista está creciendo un montón le están diciendo doctora las personas del fanpage porque como habla tanto acerca de la cara de la piel del cuidado del cutis acá la invitaron a una revista a hacer un artículo bueno te digo honestamente le va muy bien la pueden buscar en Facebook también como Lina Janet la van a ver con esa misma fotografía y con su caricatura y pueden ver su fanpage como le está yendo todos los likes que tiene los comentarios personas llamándola por whatsapp y pues haciendo sus ventas entonces a ver si puse algún otro sí ya dirá este fue el último que tuvimos el último testimonio donde está diciendo que su fanpage que tiene su fanpage su blog todos sus posts optimizados acaba de lanzar su campaña ahora en el próximo webinar de la semana que viene les voy a dar el palo como le va a ella pero sí te puedo decir que le va muy bien mañana empezamos mañana no el lunes empezamos un coaching con gente que se unió a su equipo y todo desde su casa desde su casa es lo más maravilloso tú poder estar con tu familia ahora mismo yo estoy dando este webinar aquí y mi hija está en el piso de abajo viendo Disney Channel de eso se trata de que tú puedas hacer lo que te apasiona pero a la vez estar con tu familia y claro hacer dinero porque pues todo es una combinación ¿verdad? una combinación el dinero viene como consecuencia del trabajo bien hecho ¿verdad? ¿quién está conmigo en eso? ¿verdad? ahora ¿qué tú puedes obtener conmigo? pues mira yo te voy a enseñar todos los elementos del marketing online para que tú por fin puedas tener prospectos calificados interesados en lo que tú ofreces a través de la creación de lo que yo llamo un imán de prospectos no sé si conozcas lo que es un imán de prospectos pero un imán de prospectos es lo que te enseña acá esto es un imán es algo que atrae la atención de la gente allá afuera la atención que va a atraer es la gente que está buscando lo que tú ofreces les ha pasado a ustedes que leen algún anuncio que dice si estás buscando por ejemplo un carro conoce los precios los mejores precios para comprar un carro en el 2015 por ejemplo deja tu correo te llamó la atención porque tú estás buscando comprar un carro y dejaste tu correo eso es un imán de prospectos usualmente un imán de prospectos viene acompañado de información la persona deja su nombre su correo si descarga su regalo y ya tú tienes ese nombre en la lista una maravilla honestamente yo te enseño cómo hacer eso no importa en qué multinivel estés no importa el producto que manejes cada mercado tiene su su imán de prospectos no importa si el plan de compensación que utilizas es binario trinario como sea todo lo podemos trabajar en lo que es la marca personal si tu negocio es presencial lo vamos a llevar al internet te aseguro también que si tu negocio es full presencial completamente presencial te hace falta crear un portal para que cuando tú no estés disponible esas personas que te siguen puedan capacitarse y tú puedas seguir teniendo una vida normal también recuerda y no sé si te pase luego me dicen cuando terminemos aquí que tú eres tan y tan y tan bueno tan y tan bueno haciendo tu trabajo que no eres duplicable porque ¿quién va a explicar como Mariemma? ¿quién va a explicar como José o como Carlos? ¿verdad? y uno dice contra pero es que entonces yo voy a estar amarrado todo el tiempo al trabajo porque lamentablemente los demás líderes no han podido desarrollar la habilidad el internet te permite que tú puedas desarrollar una serie de videos una serie de contenido donde la persona se puede conectar a eso y tú estás en tu casa o en la playa con tu familia y la gente está recibiendo la capacitación dada por ti inclusive este webinar yo lo estoy grabando lo voy a cuando lo termino lo voy a empaquetar lo voy a subir a YouTube y lo voy a meter dentro de una página para yo regalárselo a las personas que no pudieron llegar hoy es una maravilla también no importa si actualmente tienes o no un negocio crear tu marca personal te va a ayudar a que vayas entendiendo lo que es el mundo del internet vayas creando el terreno para cuando realmente empieces a emprender si estás aquí es porque estás buscando un cambio en tu vida en tu vida como empresario quieres aprender cómo trabajar el internet y un 99% estoy segura que todos son multiniveleros fuera por el título que le puse al webinar pero esto aplica para cualquier persona ¿qué vas a aprender? pues mira aprenderás a crear tu marca personal de manera profesional claro está tienes que trabajar yo no te puedo hacer todo el trabajo porque yo no puedo ser tú pero sí te aseguro que te voy a guiar paso a paso cómo hacerlo ¿verdad? vas a atraer a las personas que tú quieres ver en tu negocio se te enseña a definir bien bien claro tu cliente ideal y tú vas a ver si la persona califica o no para trabajar con ella y tú vas a escoger si quieres trabajar o no con la persona que es una dinámica bien distinta al mundo presencial cuando esto empieza a ocurrir se le llama marketing de atracción no sé si lo hayan escuchado pero para mí es una maravilla yo amo el marketing de atracción aprenderás a hacer video marketing que es prospección a través de video yo te daré las técnicas que necesitas para hacer un buen video en el aspecto de cómo debes de hacerlo dónde debes de hacerlo se te van a dar tips siempre siendo tú tú no tienes que cambiar la personalidad ni nada por el estilo pero sí debes de aprender hacerlo de manera profesional con un buen libreto preparado para que tu gente reciba realmente la información que están buscando y se den cuenta que tú eres un profesional no no digan ah esta persona no sabe o esta persona como que no conecté no 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 las personas cuando ven que tú estás preparado te lo digo honestamente que y tu nivel de compromiso se unen a ti te digo realmente esas emociones que tú le haces sentir no se olvidan yo lo he vivido yo lo he vivido en carne propia somos humanos todos cometemos así como decimos bloopers pero nuestra intención se ve mucho más allá de eso o sea que acción imperfecta es perfecta así que no les de miedo les voy a enseñar a trabajar el email marketing que es el sistema de autorrespondedor por el cual tú te vas a comunicar con esas personas que te pidieron información como quien dice comparando el mundo cibernético con el mundo presencial el email marketing es el seguimiento ¿verdad? ese o sea que ustedes en el mundo presencial le damos un kit a la persona y le decimos en tres días voy a buscar el panfleto para que lo leas y en tres días llegas a casa de la persona y la persona te dice ay se me olvidó leerlo o peor aún todavía lo tiene en el carro y tú porque yo lo viví yo lo viví por años aquí si la persona recibe el correo el lunes y te ignora le llega un correo el miércoles y si te ignora le llega un correo el viernes tú no recibes ese rechazo tan impactante y a la vez tarde o temprano te vas a comunicar con la persona porque las personas verifican sus correos electrónicos te voy a enseñar la generación de tráfico a través de las redes sociales ahora mismo estamos trabajando con el tráfico con Facebook y el tráfico con Instagram también el tráfico con YouTube pero ya ese es un poco más avanzado pero sí te puedo asegurar que con el de Facebook sí te voy a enseñar nuevamente una maravilla una maravilla ustedes lo vieron en mi fanpage todas las personas que ya yo tengo en mi escuela que llegaron a través de la generación de tráfico a través de las redes sociales y también te voy a enseñar las estrategias más actualizadas que están funcionando en el mercado yo siempre me mantengo adquiriendo información para poderle traer lo mejor de lo mejor a mis clientes porque se lo merecen definitivamente y creo que en la capacitación continua es que esté el éxito ¿verdad? ¿quiénes están conmigo? además también desarrollarás habilidades para ser un buen comunicador ¿verdad? que eso es importantísimo el poder tener las palabras adecuadas para poder expresar el mensaje de la manera correcta es mucha práctica mucha práctica pero aquí lo hacemos todas las semanas tenemos webinars si tienes el coaching personalizado también puedo hacer videos contigo o sea lo que entendamos que haga falta para que te pulas ¿verdad? como un buen comunicador impulsarás el crecimiento de tu carrera profesional si estás desarrollándote como mentor en la salud si estás desarrollándote como mentor en los bienes raíces en la culinaria en la pintura tenemos de todo en la escuela tenemos bueno te digo literalmente todo tipo de negocios desde el café chocolates bienestar sistema inmunológico bueno de todo y todos se posicionan como expertos en su materia estudiando aprendiendo creando contenido etcétera te diferenciarás del resto de las personas que están haciendo lo mismo que tú que eso es lo que te va a hacer que la gente se una a ti porque no es lo mismo que todo el mundo está haciendo el negocio de las fresitas y yo me voy a ir con el más grande de todos los que hacen negocio de las fresitas pero qué diferente es que de todos que están haciendo ese negocio Mariema tengo un sistema de prospección tengo un sistema de seguimiento tengo un sistema aquí y acá acá pues ya entonces yo me voy con ella porque ella me va a poder ayudar te vas a diferenciar porque recuerden todos los productos son buenos el problema no es el producto el problema no eres tú el problema es el sistema que estás utilizando el sistema que estás utilizando no te está dando el resultado que tú estás esperando hay que cambiarlo definitivamente también te permite esto que vas a aprender te permite crecer tanto profesional como personal aprenderás a trabajar con lo más importante que tú tienes que aprender a trabajar adivinen qué es con el ser humano aprenderás a trabajar con el ser humano cada persona es distinta y pues todo eso lo vas a desarrollar porque aquí vas a hablar con muchas personas vas a ver todo tipo de cultura ¿verdad? en el internet a mí me encanta realmente es un crecimiento de trascendencia muy muy bueno y cultural realmente en la escuela ¿verdad? en la academia tenemos módulos donde tú puedes accesar a la hora que tú desees ¿verdad? porque cada persona tiene su ritmo de vida de acuerdo a sus necesidades pero tú puedes accesar y ver tus módulos con calma tomas notas y luego traes tus preguntas pero son módulos bien bien buenos para esas personas que están empezando desde cero por ejemplo estructura de tu negocio online a lo mejor aquí hay personas que están pensando ok pero ¿qué es eso de negocio online? ¿qué son productos online? ¿qué es imán de prospecto? ¿qué es? ¿qué es totalmente normal que tengas todas esas preguntas? aquí se te contestan todas ¿cómo escribir tu historia? en el mercado americano te cobran 500 dólares por enseñarte a escribir tu historia aquí está todo ya desglosado y masticadito que solamente toca que lo mires y lo apliques ¿cómo crear contenido optimizado basado en tu mercado? porque cada uno tiene un mercado distinto yo lo que te enseño es la técnica tú la ajustas a tu mercado vas a tener acceso a la escuela ¿verdad? a nuestra academia que está ahora mismo remodelada completamente acceso a un foro privado en Facebook vas a tener acceso a un programa de 30 días si te sientes un poco abrumado como que ok yo sé mi mercado mi mercado es los chocolates pero todavía no quiero escribir de los chocolates quiero aprender un poco más a trabajar esto de la marca personal pues yo creo un programa de 30 días que se llama impacto concentrado donde te enseño a poder tener temas genéricos genéricos para que puedas ir practicando ¿verdad? practicando como unas clases de manejar pero clases de bloguear todo eso está incluido ¿verdad? en la escuela también te incluyo más de 10 horas aquí estás viendo son más sí, son más de 15 horas de capacitaciones 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 para que te prepares para que conozcas este mundo y para que te enamores más y más acceso al foro privado como les mencioné todo el tiempo estamos ahí yo personalmente siempre estoy poniendo aquí todo lo que entiendo que les va a ayudar información que les interesa aquí constantemente estamos poniendo cosas buenas y positivas ¿verdad? para los marketers el programa de 30 días que lo pueden ver aquí impacto concentrado ven que los temas son genéricos realmente ¿qué es un blog y para qué sirven? si no tienes un tema que te sientas todavía cómodo puedes utilizar estas ideas porque un blog y para qué sirve es un tema que tú puedes desarrollar y no te estás casando con ninguna marca no estás diciendo que estás hablando de esto de lo otro todo el mundo necesita un blog todo el mundo necesita una marca o sea son temas bien generales dentro de lo que es el internet marketing que todos estamos en esto si estamos en el internet y estamos aquí es porque estamos incursionando en lo que es el marketing el marketing digital definitivamente bueno adicional a eso ¿por dónde vamos a empezar? quién sabe por dónde vamos a empezar ¿verdad? los que estén decididos a tirarse sin miedo pues mira el primer paso que debes tener que debes tener es identifica bien claro tu sueño bien claro tu nivel de compromiso ¿estás comprometido realmente a estudiar? ¿estás comprometido realmente a asistir a esos webinars? ¿a ver las capacitaciones? ¿realmente tu sueño es grande lo suficiente como para emprender en una nueva área de capacitaciones? si tú contestas que sí créeme que esto es para ti y perseverancia en el aspecto de consistencia ¿verdad? consistencia es la clave también del éxito si tú tienes esto bien claro entonces estamos listos para dar el próximo paso y siempre me preguntan Mariemma ¿pero cuánto tiempo? porque tengo prisa es que yo necesito esto para ayer pero es que depende de ti de tu compromiso y de cuán grande sea tu sueño no de mí depende de cómo tú hagas tu trabajo de cómo hagas tus tareas de cómo escribes esos artículos de cómo hagas esos videos lo que tú estructuras para desarrollar el contenido para entonces tirarlo a la estratosfera cibernética como yo digo de crear el fanpage de poner todo en orden así que el tiempo necesario dependerá de nosotros ¿verdad? ahora bien última pregunta si tú sigues haciendo lo que estás haciendo hasta ahora ¿dónde estarás de aquí a los próximos cinco años? si tú llevas más de tres años en un multinivel X ¿has logrado lo que has querido lograr o no lo has logrado? si lo lograste te felicito si no lo has logrado hay que tomar acción si lo lograste y quieres seguir avanzando también hay que tomar acción te pregunto realmente ¿dónde tú quieres estar? cuando yo tomé la decisión de crear mi marca personal realmente yo sabía que iba a incurrir en un proyecto que me iba a requerir mucho tiempo lo sabía y estaba dispuesta a levantarme a las cinco de la mañana ahora sí yo te puedo decir algo yo voy ahora para mi cuarto año sin un jefe amén señor pero cada día tengo más trabajo en el aspecto de crear crear y mientras más uno sigue creando pues más trabajo porque hay que aprender ahora bien yo sé dónde yo voy a estar de aquí a cinco años yo sé dónde voy a estar y ustedes me van a ver porque yo tengo mi meta clara tengo mi compromiso definido estoy clara de que mi consistencia tiene que ser ahí 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 y eso se trata realmente de que pongas bien claro cuál es tu nivel realmente de pues de consistencia de consistencia esa es la clave de esto no podemos empezar y dejarlo a mitad porque así no va a funcionar ¿verdad? si tú comienzas hoy a hacer esto y lo trabajas como Dios manda tú puedes empezar en 90 días tener un sistema de prospección montado nuevamente todo depende de tu nivel de compromiso contigo mismo siempre lo pongo aquí ojo poniendo así en masiva porque yo en 90 días ya tenía todo montado pero nuevamente yo me levantaba a las 5 de la mañana pero porque trabajaba ahora me levanto a las 8 no a las 7 y media llevo a mi hija a la escuela y me pongo a trabajar pero pero sí no voy a mentir para nada yo creo que nuestra relación se va a mantener clara y definida si yo te hablo con la verdad hay que estudiar hay que estudiar el aspecto del cliente ideal cómo trabajar las páginas de captura y crear ese contenido pero si tú lo haces como yo sé que tú tienes la capacidad y sé que estás aquí por algo en 90 días haciendo todo como Dios manda tú puedes tener tu sistema de prospección montado yo te doy una garantía de 30 días con la escuela una vez la pruebes si en 30 días no te gusta te devuelvo tu dinero nos damos la mano y aquí no ha pasado nada esa es la garantía que María Ema Torres Marlonado te da definitivamente y ahora bien ¿qué queda decirte? que tomes acción que el poder está dentro de ti y es el momento de tomar acción y tirarte sin miedo a crear esa marca personal que está esperando por ti al otro lado esas personas que están buscando lo que tú ofreces están allá afuera esperando que tú crees ese contenido con la información que les va a solucionar un problema a ellos y bueno ya ahora aquí terminando este webinar voy a contestar todas las preguntas que tenga voy a parar la grabación con la grabación con la grabación Gracias.